Sin Límites Y te seguí Robé de mi jardín algunos pétalos de flores Para alcanzarte y deshojar de mil colores Y enamorarte a ti Si tus ojitos me dicen tanto Que si te miro no me aguanto Y si te vas puedo morir Y si tu boca me tiene preso Por ser la dueña de los besos que me hacen Suspirar dame tu mano Que aquí comienza una historia de amor ¡Soy tuyo! ¡A el varía! Sigo siendo el mismo barco sin timón El que dejaste abandonado culpa de mi error Sigo siendo el rey con alma de ladrón Que roba estrellas de papel y trepa tu balcón Y por las noches a tu ventana Lleva canciones para que entiendas que Aunque me equivoque Aunque me equivoque Te quiero Hoy me duele ver que todo aquello que juraste Nunca será realidad Pues a decir verdad De mi tú te burlaste De mi tú te burlaste Navego en el dolor Y entre mis lágrimas naufragó Para ser tan fría y cruel Como eres tú anda ven Enséñame como hago Clavaste en mi alma un puñal Solo un juguete Solo un juguete fui en tu vida Mientras te daba mi amor Juntos te me hice reír Y sigo vivo Y sigo vivo A pesar del dolor Y sigo vivo Tengo el corazón Hecho pedazos El tiempo lo podrá curar Para volver a empezar Y sigo vivo Lo he vuelto a llorar Y sigo vivo Dolido quizás Por haber sido quien te diera todo en verdad Y el hombre que te sopo amar Como nadie lo hará Está claro Sin límites La propia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!